Una de las cosas que nos puede impedir disfrutar al máximo de una carrera puede ser algo tan simple como la aparición de una ampolla, de una rozadura. En una carrera de larga distancia, en una carrera ultra, que estaremos más de 42 kilómetros, van a ser muchas horas, es algo que puede pasar por los descensos, por los impactos, por una arruga en el calcetín, ¿qué tenemos que hacer? Por un lado está la prevención. La prevención es principalmente poner vaselina en las zonas donde pensemos o entrenando hemos visto que nos pueden aparecer roces. Esta vaselina no la pondremos en el pie o en el pie muy poquita, sino que la pondremos en el calcetín para que lo que roce entre el calcetín y la zapatilla, allí no haya fricción. Sin miedo, no pasa nada, pregamos bien el calcetín y nos lo ponemos. Cuando estamos corriendo y nos aparece esta ampolla, estamos notando que nos aparece, pues lo que tenemos que hacer es descalzarnos y mi consejo es llevar una aguja, una aguja estéril, llevar un poquito de betadine y un apósito o compit. Pincharemos la ampolla, pondremos del monodosis de betadine, echaremos betadine y lo taparemos. Nunca recortéis la piel, porque entonces va a ser peor, esa piel por lo menos nos va a proteger. Pero sí que hay que pincharla, que salga el líquido. Y esto posiblemente, que es algo muy fácil de hacer y todo el mundo lo puede hacer, pues va a hacer que podamos continuar corriendo. Cuando se nos han hecho ampollas, llevamos el calcetín muy húmedo, pues si es una carrera que tenemos una bolsa de vida, que vamos a llegar a un avituallamiento, es importante cambiarse el calcetín, volvemos a poner vaselina en las zonas de roce y nos cambiaremos el calcetín. Ya sabéis, como material obligatorio, pues tenemos una venda de un metro, la manta térmica, una serie de cosas por si tenemos un accidente en la montaña, pero ya os digo, llevar betadine y una aguja estéril nos puede sacar de un buen apuro.